Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es 20, 20 de octubre. De verdad que Venezuela pasó a ser un país productor de extraditables. Antes nos conocíamos en el mundo por productores de petróleo, también por las mujeres bonitas, las reinas de belleza. Pero ahora, bajo este socialismo del siglo XXI, pasamos a ser un país reconocido por los funcionarios o personas allegadas al régimen que están siendo solicitadas por la justicia internacional. En este caso, quien tiene la principal importador, por decir de alguna manera, o país que extradita a los venezolanos ha sido Estados Unidos. Ya vemos lo que ocurrió con Alepsá el fin de semana pasado, el sábado. Vimos lo que hoy, creo que en la madrugada de hoy, de acá, la audiencia española o los tribunales españoles autorizaron la extradición para Estados Unidos del Hugo Carvajal el Pollo. Pero también hemos conocido la autorización de Claudia Díaz, de extraditar a Claudia Díaz, también vinculada al régimen venezolano, que era la enfermera de Hugo Chávez. Triste legado para el mundo y para los venezolanos, que nosotros, de ser un país productor de petróleo, imagínense, más de 3 millones de barriles diarios, ahora está produciendo, creo que 586 mil barriles diarios. Un país exportador de gasolina, ahora sea importador y a duras penas. Un país con 23 riquezas, ya sabemos en qué hemos parado. Pero sí, somos noticia, somos noticia por esta gente vinculada a la corrupción. Si por ahí me están diciendo la enfermera de Chávez, si era la enfermera, no sé si fue lo que dije, si era la tesorera, bueno, enfermera. Claudia Díaz era la enfermera, esa la que vio vivito y coleando, llegando al hospital aquí en Venezuela, a Hugo Chávez, cuando ya se decía que estaba muerto hace rato. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que llama la atención, ¿no? Para nosotros vamos a pasar a ser recordados después que pasen estas cosas, ¿no? Porque todo va a pasar. La era del chavismo, del madurismo o de estas locuras va a ocurrir. Eso va a pasar. Y cuando pase, ojalá podamos retomar esa Venezuela de la cultura, de la educación, de la exportación de riquezas y no, aunque va a durar bastante tiempo, la exportación de malandros y de corruptos, porque eso sí ha sabido producir este socialismo del siglo XXI. Pues bien, mientras todas estas cosas ocurren, hay sectores, muy pocos, pero los hay, ¿no? Distraídos o tratando de distraerse como si la cosa estuviera normalita en Venezuela con un fulano evento electoral el 21 de noviembre. Venezuela se queda a pedazos, no hay absolutamente nada en el país y sin embargo, hay personas que siguen haciendo, o le siguen haciendo a algunos de buena fe y otros de muy mala intención, el juego a este régimen sirviendo como candidatos o postulándose a un evento electoral del 21 de noviembre. Bueno, la transmisión le iba a ser corta y en efecto es corta. Vamos a ver qué dice aquí en alguno de los comentarios. Dice aquí, claro que sí, Venezuela arriba, claro que sí, yo creo en Venezuela y yo creo y estoy convencido que de esto vamos a salir. Perseverancia y coherencia y yo estoy seguro que aquí habrá una nueva generación de políticos para poder asumir las riendas de este país. Cuando se entienda, y aquí lo que hay que invertir es en la educación, si tenemos un país bien educado, educado desde el principio, valores, y bueno, tendremos mayor libertad y mayor posibilidad de escoger mejor a nuestros gobernantes. Y que dice amén en el nombre de Jesús, amén. Después que vi el video de Carla donde ella expone todo lo referente a la EPSA, es difícil de digerir, tengo el estómago revuelto. Esto, la más justicia, claro que sí. Lo que pasa es que esto, todavía la gente se asombra y a veces hasta uno mismo se asombra, porque ya el poder de asombro ya lo tenemos los venezolanos un poco como curado. Ya no nos asombramos de lo que esta gente puede hacer. Cada cosa que hace es más criminal que la otra. Aquí pudiéramos haber tenido malos gobiernos, inclusive ha habido corrupción, pero en nuestros niveles. Lo que pasa es que aquí estamos los anteriores. Y cuando los anteriores, bien anteriores a esto, cuando digo 22 años atrás, hubo corruptos y esto, pero no criminales. Esa es con saña. Lo que pasa es que llegó una casta al poder venezolano con un código totalmente distinto a nuestra cultura y a nuestra costumbre. Llegó un malandraje que no tiene ni principios, ni valores, ni le importa el derecho a la vida, a la propiedad mucho menos, al honor no tienen, dignidad mucho menos. Entonces, todas esas cosas han producido esta distorsión en el sistema de gobierno venezolano. Todo eso, por supuesto, que va a costar recuperarlo, pero hay que comenzar a recuperarlo. Por eso, amigos míos, no perdamos las esperanzas. Eso sí, desde ya, cada quien o desde que quieran, yo sé que muchos lo han comenzado a hacer, hay que comenzar a hacer el trabajo de educación. Esa labor, en el lugar donde nos desenvolvamos, tenemos que tratar de inculcar principios, valores, esas normas de convivencia que se han perdido. Saludos, Héctor, dice, saludos cordiales desde Londres, mi gran amigo, pocos quedan en Venezuela con los principios que usted siempre ha tenido. Gracias, apretado un abrazo. Héctor, esa es, esa es. Venezuela, tenemos muchos emigrantes, yo creo que más de 6 millones por el mundo entero, por el mundo entero, son nuestros verdaderos embajadores. Desde luego, se ha ido también gente mala, pero la mayoría de la gente que se ha ido es buena, en búsqueda de, bueno, de lograrse un mejor futuro, eso es normal, y eso, por supuesto, nadie lo puede criticar, y nadie le puede truncar las expectativas de superación a nadie, ¿ves? Pero no es más patriota el que se queda o el que se va, la patria es algo demasiado grande, que uno lleva en el corazón y punto donde uno esté. Así que, y esos son nuestros embajadores, nuestros embajadores que nombra, bien sea la tiranía o el impiderato, esos no son nuestros embajadores, nuestros embajadores son los que se han formado acá, tanto de sus hogares, con las universidades, en sus trabajos, y se han tenido que ir con su familia o solo, precisamente, o formar un hogar, proteger a su hogar, o labrarse su futuro, y ellos sí nos representan a nosotros, ellos sí dejan muy en alto el nombre del gentilicio venezolano, no esas personas que uno ve que están solicitadas por algún hecho de corrupción, de lavado de dinero, y otras cosas. Bueno, amigos míos, apretado brazo, aquí se conectó Ramón Cuica, ese es un embajador nuestro en los Estados Unidos, gran luchador, en San Diego, y un joven, bueno, se fue, son sus señores posas, y sus morochos, sus niños, y eso es, así como él, millones, cuando digo millones, son millones, de jóvenes, y no tan jóvenes, ojalá, en algún momento puedan regresar, yo los ve a regresar, para, porque van a hacer falta, muchos de los que se han ido, millones de los que se han ido, van a hacer falta aquí en Venezuela, para reconstruir este país, que lo que quedan son despojos, y ruinas, que provocadas, por, por este régimen, de oprobio, así como se reconstruyó, aquella Venezuela, después de, de las, se reconstruyó más que todo, en, en la convivencia, porque no, 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 que hace años, dolor difícil de reparar, porque cuando, se separa la familia, cuando no se puede enterrar al ser querido, no se puede convivir, o abrazar, en los últimos momentos de un ser querido, eso lo marca a uno, así que, todas esas cosas tenemos que recuperarlas, el amor por la familia, el amor por los amigos, el amor por las personas, y el sentido de solidaridad y responsabilidad, que bueno, ahorita cada quien, se está preocupando por lo suyo, por defenderse, por sobrevivir, supervivir, y, y no da tiempo, para estar protegiendo a los demás, bueno, ojalá, esas personas que se han ido, aquí dice, deben retirar la última resolución, del consejo universitario, ok, este, este es un señor, que cada rato, eso es otra cosa, yo estas redes, personales, las utilizo para, mis planteamientos personales, los universitarios, los podemos atender en la universidad, así que, amigos míos, apretado abrazo, para todos ustedes, y seguimos pensando en grandes, seguimos pensando en Venezuela, que esté bien.